Música No supimos manejar el resultado a favor que teníamos Generamos la situación de gol, la supimos concretar Que en otros partidos no lo hubiéramos podido hacer Para ti mamita, te amo, te amo Hizo todo bien, jugó y no dejó de jugar Cuando un equipo juega y no deja de jugar es porque hizo todo bien ¿Has sido uno de los partidos más flojos de la temporada? El partido más malo, sí Música 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 Si, la verdad en el gol me metió una patada, pero bueno, ya pasará. Sí, primera vez, pero en las pichangas siempre me meto al arco ahí. Lo otro creo que el hacktree viene por trabajo, por entrega, por sacrificio. ¡Gracias! Es complicado porque no descontamos los que estaban arriba. ¡Gracias! ¿Cómo se sienten hoy aquí en Arequipa? Esa pregunta que me dices, ¿cómo me va a sentir? Mal, mira, al final nos salen perjudicando el partido.